La institución educativa 5082 está ubicada en el asentamiento humano, Sarita, Colonia, a la altura de la avenida Néstor Gambetta. Fue creado con resolución directorial del 18 de abril de 1985. Su primer director fue el señor Rómulo Silva Muñoz. El licenciado en educación Juan Durán Enríquez es el actual director que viene elaborando desde el mes de marzo de 2007 hasta la actualidad, consiguiendo logros importantes como el reconocimiento de las autoridades chalacas como una institución moderna en su zona. El aplauso para la institución educativa Sarita, Colonia 5082. Cuenta con una población estudiantil de 900 alumnos ante los niveles primaria y secundaria. En el año 2009 fueron campeones regionales de fútbol y tres años consecutivos vienen obteniendo el primer puesto en declamación en los juegos florales escolares con la ayuda de docentes y alumnos. Bien se creó la página web de nuestra institución educativa, logrando tener el primer puesto en páginas web, ganando cinco computadoras de última...